La Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara organiza del 16 al 23 de diciembre su decimosexta semana vecinal. En ellas, charlas, concentraciones, mesas de trabajo y debates se sucederán en distintos puntos de Córdoba para abordar algunos de los problemas más preocupantes para las asociaciones vecinales de la ciudad. Uno de ellos, por ejemplo, será si Córdoba está o no preparada para los reveses medioambientales que se avecinan. Nos preguntamos si nuestra ciudad está preparada para combatir grandes incendios debido a las altas temperaturas que persisten durante mucho tiempo, durante el año, y también sobre los riesgos del agua, que como hemos visto en otras zonas de España, se están produciendo, bueno, por lo que ahora se llama danas, que antes eran gotas frías, nos preguntamos si Córdoba está preparada para soportar estas grandes, entre comillas, catástrofes. También, como parte de esta semana vecinal, se prepara una manifestación el 19 de noviembre en la que se quiere poner en relieve la situación de abandono que sufren los vecinos y vecinas de la periferia cordobesa. Ya el día 20, la movilidad sostenible será el tema a tratar. Siempre se está hablando de movilidad sostenible, de que Córdoba necesita tener planes de movilidad sostenible. Creemos que la ciudadanía tiene que tener conciencia y tiene que tener conocimiento de por dónde van a ir las líneas de trabajo de este nuevo ayuntamiento. Por último, el sábado 23, la gala vecinal cerrará en el Rectorado de Córdoba esta semana vecinal con la entrega de placas y distinciones a asociaciones vecinales, personas y entidades.